¿Te gustaría poder probar los tres mejores chatbots que hay en la actualidad sin tener que pagar nada? Bueno, a continuación te muestro cómo acceder a cada uno de forma gratuita. Parto por aclarar que todos los accesos que voy a mostrar a continuación tienen algunas limitaciones, pero lo bueno es que son gratis y permiten hacerse una idea bastante acabada de lo que son capaces de dar los mejores modelos de inteligencia artificial que están disponibles hoy en día. Partamos con ChatGPT4. Mucha gente aún desconoce esto, pero Copilot de Microsoft no es otro modelo de inteligencia artificial como lo son Claude, Lama y Gemini. Copilot es un acceso a ChatGPT, no es un modelo diferente. Y es un acceso tanto a ChatGPT3.5 como a ChatGPT4. Y para poder usar estos accesos basta con dirigirse a bing.com.chattit que en todo caso te dejo abajo en la descripción el link. Aunque de esa forma si te vas directamente y no te haces ninguna cuenta, vas a poder usarlo de forma bastante limitada. En cambio, si te vas a este otro enlace, signup.live.com.signup, que en todo caso también te dejo abajo el link en la descripción, te vas a poder hacer una cuenta de Microsoft sin necesidad de tener un mail siquiera Outlook o antiguamente Hotmail o algún mail de Microsoft, digamos. Tú lo puedes hacer incluso con tu Gmail y máximo con tu teléfono, sin poner tarjetas de crédito ni nada. Vas a poder hacerte una cuenta de Microsoft, con lo cual vas a tener un acceso mucho más pleno a Copilot. Y para asegurarte dentro de Copilot de estar usando ChatGPT4, si lo descargas como app en el teléfono o en un tablet, va a decir directamente, en esta parte donde aquí hay tres campos, va a decir la mayoría de las veces activar ChatGPT4 o GPT4. Y con eso tú te aseguras de que se está conectando a GPT4. Pero, si accedes a través de la web, en este caso, van a aparecer normalmente estos tres botones, más preciso, más equilibrado y más creativo. Y para asegurarte de que Copilot se está conectando con ChatGPT4 para darte una respuesta, tienes que usarlo en el modo más creativo. Eso es todo. Si lo ocupas en más equilibrado o más preciso, se va a conectar con ChatGPT3.5. Para poder acceder a los próximos dos modelos de inteligencia artificial que voy a mostrar, vas a necesitar una cuenta de Google, la cual también se puede hacer gratuitamente en este link, que es bastante largo, pero como siempre te lo dejo abajo también en la descripción. Y una vez que tengas tu cuenta de Google, vas a poder dirigirte, por ejemplo, a grog.com, que da un acceso a Lama 3. Para eso, como dice aquí, vas a tener que meterte con tu cuenta de Google. Una vez que hayas ingresado a Grog con tu cuenta de Google, simplemente tienes que asegurarte que aquí arriba a la derecha esté activado Lama 3.70b, que son 70 billones, 70 mil millones de parámetros, porque también hay otras opciones para probar Gema, para probar el Lama 3 anterior, y para probar Mixtral. Pero lo más avanzado que puedes probar acá es Lama 3.70b, tienes que asegurarte de tenerlo activado. Por último, para poder usar gratuitamente Gemini 1.5 Pro, tienes que dirigirte a istudio.google.com, también te dejo el link abajo en la descripción, y vas a poder acceder a esta pantalla que estamos viendo, asegurándote de que aquí arriba a la derecha esté activado Gemini 1.5 Pro. Si llegaste hasta aquí, podrías aprovechar de dejarme en los comentarios qué te pareció este video, o hacerme sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que abordara en futuros contenidos. Todas las semanas estoy subiendo dos videos a este canal, así que te invito a suscribirte. Usa la inteligencia.